Bienvenidos a otro vídeo de Rocket League. En AOEA podéis comprar ítems baratos de Rocket League. Créditos, planos, explosiones de gol, calcomanías universales... En la descripción del vídeo tendréis el enlace a la página y podéis utilizar el código ESTRUPA para un 3% de descuento. Bueno gente, después del último vídeo de este jueves, que si no lo habéis visto ya, pues podéis ir a verlo, el último en el canal que subí motivando a vuestros compañeros, tenemos este pedazo de modo de juego, que es el Headseeker que me habéis pedido un montón de gente. A mí me gusta mucho, lo que pasa que ya ha salido, pero para mí es el mejor modo de juego que ha salido hasta ahora en Rocket. Así que vamos a darle cañita. Lo que sí voy a hacer va a ser ponerme un coche más largo como puede ser el Dominus. Ese en este caso no, porque no me gusta mucho, pero vamos a ponernos un Dominus porque para este tipo de modos de juego creo que viene mejor este que tenemos por aquí. Así que vamos a darle cañita chicos, vamos a buscar Headseeker y nos vemos ya dentro del partido. Vale chicos, ojo, nos ha metido en un partido... Uy, 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 uy... En un partido en el cual vamos 0-0, la bola ya va en modo morado, es decir, va súper a tope. Y vamos, bueno, pues hemos empezado el partido, pero... Madre mía, eso no me digas que entra. Y yo qué sé, vamos contra... Un momento, por favor. Contra una premade seguramente. Sí, premade de dos como mis compañeros, así que dos y uno, dos y uno. Vamos a ver qué tal. No sé cuántos toques llevará esta gente, pero si llevaban un minuto y medio y todavía está el balón morado, llevan desde que empezó el partido... No entra, ¿vale? En esta... Bueno, con esta bola, digamos, ¿no? O sea que... ¡Wow! Llevan aquí un montón de rato... Madre mía, menos mal. La ha parado mi compañero. Es que mirad esto, gente. O sea, no sé si hay algún modo más de... No creo que entre, ¿no? La hemos parado, no sé cómo. No sé si hay algún modo más aparte del morado, pero esta gente lleva un montón de toques, ¿eh? Y la pelota sigue morada. Yo creo que es el máximo estado, digamos, porque... Porque, madre mía, pero llevamos aquí un ratito, madre mía. Un ratito y no entra la pelota ni en su portería ni en la nuestra. Ojito, eso es muy bueno. Están los tres defendiendo. No puede ser. Nosotros también. Yo creo que este modo de juego sí juega gente buena, en plan muy buena. Que se aprenda el patrón de cómo va la pelota. Se puede tirar... ¡No! ¡Uy! Se puede tirar un montón de rato así. De hecho, llevamos tres minutos de partido sin darnos cuenta y todavía no ha habido ningún gol. Obviamente, yo no llevo desde el principio. A mí me han metido en el 3-30. Pero, ¡guau! O sea, ¡guau! No entra, creo. Perfecto. Bueno, pues aquí estamos, chicos. ¿Os imagináis que llegamos al overtime 0-0 en un partido de Headseeker? Sería bastante, bastante épico, ¿eh? O sea, estamos todo el rato haciendo toques. Yo estoy aquí esperando a que no nos metan gol. Cuidado con esto. ¡Uy, uy, uy! Creo que mi compito se la paraba. Pero bueno, ahí estábamos nosotros para pararla. Menos mal. O sea, a este ritmo llegamos al minuto 0 sin goles, ¿eh? Y la bola, obviamente, pues tiene que... ¡Uy, uy, uy! Tiene que botar. En alguna de esas, pues, obviamente botará. No pasa nada. Eso va afuera. Esto nos vamos a adelantar por si acaso. Perfecto. Y si hacemos la estrategia de Jara de nuestros compañeros atrás, no sé hasta qué punto puede ser buena idea, ¿vale? Pero... ¡Uy, uy, uy! Pero de intentar molestar... ¡Madre mía! No vale para nada. Quería intentar molestar a los rivales, pero... No ha sido buena idea. En el momento que hemos salido de la portería, nos han metido gol. Pero bueno, no pasa nada. Llevaban cuatro minutos, como ha puesto ese señor, literalmente, sin... Voy a tirar esto para allí. Aquí, sin meter ningún gol en ningún equipo, con la pelota morada. O sea, ¡guau! Increíble. Para que salga morada son mínimo... No sé si 10 toques, 15, algo así. ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! Ya no me fío de salir de la portería. Yo lo siento mucho, pero después de ver lo del gol de antes y lo de ahora, me quedo aquí atrás. Que sea mi compañero el que lo haga. El que suba. Intente meter gol, porque yo no me fío. No me fío ni de mí mismo, en realidad. Vale, menos mal. Hay uno ya molestando, no sé. Se viene. Yo creo que ahora, claro, como la pelota no va tampoco tan deprisa, tal... Bueno, pueden venir aquí a molestar. Pero en cuanto empiece a ir esto un poco... ¡Qué golazo! En cuanto empiece a ir esto aquí un poco más deprisita, lo tendremos. Ya veréis. Se van a ir todos hacia atrás otra vez. Y a empezar. Quitamos esto, que no me fío, sinceramente. ¿Vale? Amigo, lo tienes. Dime que lo tienes. Gracias. Me estaba asustando ya. Lleva el diestro, por cierto, mi compañero. What the save? Madre mía, tengo miedo. Nueve segundos, gente. Tenemos que meter un gol. O sea, sea como sea. A ver si rebota esto de yo que sé qué manera. Ay, Dios mío. No va a dar tiempo, ¿verdad? Un segundo. Se la para. Que no rebote en el suelo, por favor. No, ya se ha puesto morada. Bueno, bueno. Eso ha botado en el suelo antes, ¿eh? Eso ha botado en el suelo antes. Vamos a verlo. Yo creo que ha botado antes, ¿no? Lo que pasa es que con la supervelocidad. Pero bueno. Y finalmente. Vale. A ver cuántos puntos nos dan. Yo creo que, bueno. No sé. Lo dejo en vuestros comentarios. Si ese gol había entrado o no. Les han dado 12 puntos que realmente son de partidos normales. ¿Y yo cuántos he tenido? 612. O sea, habiendo entrado un minuto y pico tarde, hemos quedado segundos. Así que, ni tan mal. Vamos a darle a otro partido nuevo porque esta gente se ha ido los del otro equipo. Y vamos a ver qué tal. Me ha gustado mucho este partido. En estos cuatro minutos prácticamente sin meter goles. Así que vamos a darle otro partidillo, chicos. Ojo, vale, gente. Ya estamos por aquí. Nos toca de nuevo con el YuYaki y Lumanix este. Y los del otro equipo no sé si son... No, no son los mismos de antes. Lo que no sé si el YuYaki y el otro eran de mi equipo o del otro equipo. Pero, bueno. Nos ha tocado con ellos de nuevo. Ahora mismo parece que la bola va súper lenta. Porque, en realidad, comparado con la súper velocidad morada esta... Ay, Dios mío. ¿Qué compañero es este, por favor? Sí, sí. Son los que iban conmigo porque lleva el diestro, chicos. Son los que iban conmigo. Así que, bueno. Mis compañeros son literalmente los mismos. Pero contra rivales diferentes. De hecho, son dos equipos y uno no. Vale, como los míos. Así que vamos a darle cañita. Aquí no me petes, amigo. Hasta que no se ponga la súper, súper, súper velocidad. Podemos más o menos pararla. Le he pegado yo a él. Increíble. Y mi compañero ese puede dar un poquito por saco. Así que, bueno. Eso creo que no entra. Vale. Se nos ha ido un... Vale. Estoy solo, gente. Uno contra tres. Uno contra tres. En... Uy, 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 uy. En el Headseeker. ¿Se puede ganar? Yo creo que sí, sinceramente. Vale. Si me la paro, a lo mejor se puede. Ha entrado un compañero que es un equipo. Así que, vale. Ya tenemos compañeros. Yo creo que, sinceramente, que se podría ganar uno contra tres. Si, obviamente, juegas bien y la paras. No como yo. Pero vamos a remontar esto. Vamos a remontar esto. Lo tengo, compañeros. Vamos a dejar que bote. Ahí está. La tiramos por encimita. Voy a... Me fío de mis compañeros, gente. Y me vengo hacia adelante a intentar hacer alguna cosita. Como esa, por ejemplo. Si hubiese estado adelante. Vale. Vamos a confiar en ellos. Si vemos que ya no se puede, pues... Uy. Pues nos iremos a la portería de nuevo, ¿vale? Molestamos aquí a este. Tiramos eso para arriba. Tiramos eso por ahí. Se la ha quitado mi compañero sin querer. En realidad, es mucho mejor predecirla si estás aquí. Porque, ¿veis? El balón todavía no ha llegado a hacer el efecto y es bastante más fácil. Qué buena. Esa entra, ¿eh? Vale. Qué buena. Un huepo. Ha metido un buen pepo. Y ha metido un goleto. Muy buena, muy buena. Vale. Jonas. El amigo Jonas. Vamos a subirnos a la pared. Aunque no hace falta realmente ahora mismo. Así que... Míralos. La jugada ensayada, ¿eh? Esa es la estrategia número 4. La que tenían aquí los señores. ¿Vale? Se la para. Esto creo que no llego. No. Y the fly. Vale. Buenísimo. Vamos a molestar. Si es que podemos. Para de aquí, señor. Ojo, ¿eh? Uy, digo. Si no se la para ese... Era gol. Vale. Buenísima. Ahora sí que no llego a pegarles. Pero ahora sí. Ojo, espérate que se mete. Ahí está. ¿Veis cómo? Si es que la estrategia de ir a bumpear siempre funciona, gente. Si no le bumpeas, le haces saltar como he hecho yo a ese hombre. Y ya simplemente por el hecho de haberle hecho saltar. Madre mía. Hecho, hecho, hecho. Pues ha sido gol. Está. Fácil. Sencillo. Partón a la familia. Están haciendo otra vez la táctica, ¿no? La vez nos ha salido también, amigos. O sea, es... Tienen uno medio FK. El que le he intentado bumpear yo antes. A lo mejor se ha picado. No creo, ¿no? Está tilteado. El amigo. Vale, no le he dado. Gracias, compañero. A ver, que eso entra, ¿eh? Madre mía. Y se la come Jonas. El Vikan Solo este está FK desde que le he hecho el bumpeo. Bueno, el intento de bumpeo. No sé si es que se ha tilteado. No sé si es que está FK porque le ha llamado su madre para comer. O no sé si es que le ha llamado su prima. Vale. De momento esto pinta bien, ¿eh? 2.40. No es como en el anterior partido que estábamos... Ojo, buenísima. Estábamos 4 minutos sin meter gol, literalmente. Sino que aquí... Bueno, es que es esto... Bueno. Aquí venir a presionar cuando son uno menos, pues la verdad que es bastante fácil estar en FK. Vikan Solo, amigo. No te quedes a FK. O quédate, o vete. Pero no ruines la experiencia del partido, amigo. Está ahí que no está gente. Yo creo que se ha tilteado ese señor. Y ha dicho sí. Pues ahora no voy a jugar, pero no me voy a pirar. Vamos a quedarnos aquí. Oye, pues era buen tiro, ¿eh? Realmente, aunque fuese flojito, ha tirado a la escuadra el tío. ¿Vale? Nos quedamos aquí con nuestro compañero huevo. Hasta que no vuelva su jugador, vamos a ser un poquito respetuosos. Y si no, pues que se le vaya a la FK, ¿vale? Uy, 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 uy. He visto muchas lagunas ahí, ¿eh? Pensaba que nos la comíamos los tres. Bueno, ellos se la comían y yo, confiando, también me la comía. A ver si se le sale del partido. Se le fue del partido. Vale, perfecto. Se le ha ido. A ver si ahora les meten un nuevo jugador. Y por lo menos son tres, que es algo más lógico, más legal. No llegó a darle, pero no entra. Vale, le han metido un compañero. Le han metido a Flups. Flups, el nuevo compañero. ¿Vale? Me han dado salvada, aunque no entraba. Flups, juega mucho a Hoops. El nuevo compañero. Ostras, con esto. Uy, vaya mal. Flups. Le come unos buenos cereales. Pandojo. Vale, perdón, perdón. Ya paro, ya paro. ¿Vale? ¡Pau! Vale, ya empieza a ir morado esto, ¿eh? Ojo al gato. Ojo al gato, que esto ya... Míranos aquí a los tres metidos en la portería. Madre mía, es que lo sabía. En estas bolas ya no se puede fiar uno de nadie, ¿eh? Ni de mí mismo, mirad. No se puede uno fiar de nadie. ¿Vale? Páratela, gracias. Hacemos aquí un backflip, ¿eh? Uy, esto tiene pinta de que va a entrar. Pero voy a pegar a mi compañero y a todo para que no entre eso. Buena. Hemos hecho double touch. Double rebote, double bounce. Buena. Bueno, nos tiramos así ahora otros ocho minutos, ya veréis. No, esto no entra. Eso sí. Eso sí que entra, madre mía. Sí, ya digo. Si la gente es buena, más o menos, de que sepan volar bien y tal, yo creo que en este modo de juego se pueden hacer un montón de toques con el balón morado. No sé si habrá récord o no, pero tiene buena pinta eso. Pero claro, es bastante complicado. En una situación, a no ser que seáis 3 y 3, es decir, todos en la portería y todos en la portería, que ahí sí que si sois buenos la vais a parar casi seguro, puede que haya algún récord de toques con la pelota morada o algo así, ¿eh? Ahora se les ha vuelto a quedar FK1, pero es de la primate, es decir, de los que son equipo. Así que ese a lo mejor ya ha dicho, mira, nos han ganado, no pintamos nada aquí. Vale, no, 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 ha vuelto, ha vuelto. Ok, ok. ¡No! Casi me la como. ¡Ay, madre mía! ¡Qué golazo! Cuando es un golazo, es un golazo. El Jonas ha leído el rebote y la ha reventado. Madre mía, ahí casi me la como. Por eso se la he pasado, en realidad. Ha sido un buen pase mío. La verdad que sí. Pero bueno, 5-2. Espero que no nos remonten esto, ¿verdad? Vamos al tope. ¡Guau, guau, guau! ¡Sick, sick! ¡Guau, guau, guau! ¡Savage! Voy a poner yo. ¡Savage! Son pre-made, ¿no? Claro, claro, claro. Tiene sentido, entonces. Querían hacer una jugada en equipo. Y como no la han conseguido, pues oye. Pero mira, acabamos de ganar el partido. Se acaban de pirar todo el mundo. ¡Gigi! Ahí está. Se han pirado los tres. Así que bueno, este modo, sinceramente, como os digo, he quedado en VP. Let's go. Es el mejor para mí que han sacado de modos así... De minijuegos y demás. Ojalá metan modos nuevos. Como en el otro episodio que lo tenéis la semana pasada en el canal. Os lo dejaré por aquí arriba para que lo veáis. ¡Ostras, qué chula! Podéis ponerme sugerencias en los comentarios de vídeos que os molaría. O sea, perdón, minijuegos que os molaría que hiciese Rocket League. Porque me gusta, leeos y os doy ahí un buen corazoncito. Así que lo podéis poner. También suscribíos, darle a like a este vídeo, activar la campanita para no perderos nada, chicos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!